Sobrina del alcalde de San Carlos, Salsatate, se quita la vida por amor. Nos amplía la información, Oralia Jiménez, madre de la hoy fallecida. ¿Y a ustedes qué vayas va a tener para la profesión ahí? De amoroso, de un novio que ella quería mucho y él la engañaba con mucho. Y ahí cuando ella le detendió porque él le dijo que le iba a entrar a pedir y ya cuando ella quería salir, ya no le iba a pedir. Y ahí fue el descuidó. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace como 22 días que empezó. ¿Y cuánto tiempo fue eso? Y ahorita se... Ah, ya tiene que ser suyo, casi el año, ¿sabes? No. ¿Ella estaba estudiando? El año pasado estudió, este año ella no estudió. Ya no quiso estudiar. ¿Qué grado fue? Ella solo tenía tercero. ¿Tercero? ¿Cuándo fue la última vez que usted participó con ella? Anoche. ¿Qué le dijo ella? Ella me dijo que... O sea, ella no me dijo nada, solo le dijo a mi hijo, a mi hija, a mi hija, a mi hija, a mi hija. Que ella, que ella, este... O sea, que lo había dejado. Y entonces, por eso, porque... Ella no iba a hacer eso, pero es una decisión. Cuando ella se levantó, eran las 10 de la noche. Tocó la puerta y me dijo, mamá, levante. Yo quiero platicar la última vez con mamacón. Y qué hiciste, mi hija, le dije yo. Y me dijo, ella, yo tomé veneno. ¿Y qué estás pensando? ¿Y por qué le hiciste? Si nosotros no estamos haciendo nada. Le dije, y me dijo, fue por, por, por don, su novio que tenía. Dijo, fue por víctores. Fue por víctores que yo, dijo, tomé la decisión. Y hoy sí, dijo, me voy. Y que se quede contento. Todo es por él. ¿Y era sobrina de la placa? ¿Era de Sacan de Sacan? Sí. ¿No te viven ustedes? Bueno, entre ríos. Entre ríos. Ajá.